La Central de Abasto es uno de los pocos lugares de la Ciudad de México en el que nunca se duerme. Es como una pequeña ciudad en la que se puede encontrar de todo, incluso un rincón de lectura. Una pequeña biblioteca acomodada en guacales entre manzanas, guayabas y demás fruta. Así es la Biblioteca Gregorio Samsa, un espacio ubicado en el local 73 de la nave IJ, creada por los hermanos Tentle. La idea nos la sugieren dos clientas de nombre Lorena y Roxana, hace aproximadamente 10 años. Ellas al vernos leer a mí y a mis hermanos nos sugirieron también poner un espacio de lectura para además gente que trabaja aquí en Central de Abasto. Con una donación de alrededor de 200 ejemplares, fue como nació la Biblioteca Gregorio Samsa, nombre que hace alusión al libro La Metamorfosis de Franz Kafka y que se fue integrando al ambiente cotidiano de la Central, aunque complicado entre el bullicio y las miles de personas que transitan a diario, supo formar parte de la cotidianidad de este gran mercado. Al principio no fue tanto la respuesta, nadie se fijaba realmente en que había una biblioteca, a pesar de que tenemos un literarito que promociona la biblioteca, pues no. Es para público en general, cualquiera que tenga las ganas de leer y querer llevarse un libro para leerlo, es bienvenido, ya sea niño, adulto, joven. Contrario a una biblioteca convencional, en la Gregorio Samsa no hay pagos, no hay membresías ni tampoco pide ninguna identificación para prestar uno de los más de 700 títulos con los que cuenta actualmente. La única y más importante regla es cuidarlo. Y les asombra el saber que no pedimos más que las ganas de leer, porque nos manejamos por un código de honor en el que tú eres el responsable de regresar el libro cuando tú te lo termines de leer. Si no cuenta con una tarjetita adentro, les damos un papelito para que en ese papelito pongan su nombre y la fecha en que se lo llevan, y lo pueden regresar el día que lo terminen de leer. Entre frutas y verduras, comerciantes y compradores, este podría ser uno de los mejores secretos guardados en la central de Abasto, aunque una pequeña luna lo revele a uno que otro que va pasando por el lugar. Son jornadas tan largas de trabajo aquí en la central que a veces la gente, los trabajadores de aquí no se dan cuenta. No, 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 no se fijan que hay una biblioteca aquí, y hasta que alguien más les dice. Vi que estaban viendo unos libros y me acerqué porque quería, primero quería comprar las cosas, fruta, pero vi de los libros y no sabía la verdad, que llevo como 20 años aquí en la central, no sabía que había un lugar donde podía pasar por un libro, llevármelo tranquilamente, como dijo la señorita, y volverlo a regresar y volver a llevarme otro libro. Con la confianza como su único requisito, Verónica le resta importancia al hecho de que un libro no vuelva a la biblioteca, pues dice, lo importante es fomentar el hábito de la lectura. Siempre y cuando lo sigan rolando y más gente lo lea, esta es la finalidad de la biblioteca, que se expanda más el leer, y que si ese libro te sirve para que tú se lo des a otras dos, tres personas, no hay ningún problema. Criada desde su niñez en la central de Abasto, pues su padre fue diablero y su madre comerciante, para Verónica, este pequeño espacio cultural es una forma de devolverle a este gran mercado un poco de lo mucho que le ha dado a su familia desde hace ya varios años. Mi mamá me traía porque ella vendía elotes, entonces recuerdo venir a traer sus productos para vender y traerme por todos estos pasillos, yo los conozco todos, bueno, pasillo IJ lo conozco de memoria. Nosotros, por ejemplo, queremos que más gente fomente la lectura y que lean más, y pues creo que ese es nuestro granito de apoyo aquí. Los libros te llevan a tener más conocimiento, y yo lo particular no lo he hecho. Hoy voy a empezar a hacerlo y empiezo con algo pequeño. Tras casi ya 10 años de su existencia, Verónica aún espera esa combinación perfecta en donde la gente vaya a la central de Abasto a comprar y de paso a leer, una combinación que le daría más vida a la biblioteca Gregorio Samsa. Con imágenes de Andrés Brito, Jesús Arias.